Música Son las esmeraldas que crecen en el campo Son las estrellas que iluminan mi corazón ¿Va a pargar, chav? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Estás en pedo? ¡Pero un polvito! ¡Un chango! ¡Un chango, boludo! Tengo marido y lo sabés Uy, qué bueno, salí temprano del laburo Ahora voy a poder escuchar el programa ¡Demátela! ¡Qué bacana, muy bien! ¡No, flaco! Cuando digo no, es no Ché, ¿no da para el otro más? No, no hay ni un marido ¡Mamor, llegué! ¡Ah! ¿Qué va a venir? ¡Va a pargar a lo que venga! ¡No puedo creer! ¡No puede ser! ¿Qué me hiciste? Yo todavía laburando acá y... ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está la radio? ¿Está ahí? Me pierdo el programa, estás sin data ¿Uy, ¿en serio? Sí, está a las 11 sin data ¡Oh, el machismo, necesito saber que me dispara de loco! ¡No puedo!